Bueno señores, ya si es verdad que esto se está poniendo peligroso peligroso, migración taque no coge esa, noticia de último minuto. Agentes de la Dirección General de Migración, DGM, detuvieron a varias personas que se encontraban realizando chequeos médicos en el hospital de la provincia de Dajabón. Desde un inicio se los vengo diciendo a los seguidores, migración esta pueta palo, antes de mostrarte varias informaciones acerca de esta noticia y un video donde vas a observar de que manera lo sacaron, quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba una de mis informaciones y seas tú. Uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. En un video que circula en las redes sociales se puede observar como los agentes retuvieron a varias mujeres que se encontraban en el lugar para fines de deportación. Se recuerda que varios agentes detuvieron a algunas pacientes también de nacionalidad haitiana en el hospital provincial Toribio Ben Cosme del municipio de Moca. Médicos critican a migración por llevarse haitianas embarazadas en el hospital de Asua. Ante las versiones que agentes migratorios y miembros del ejército detienen en Asua a embarazadas haitianas para deportarlas, los médicos recordaron que esas prácticas no solo son inhumanas, sino ilegales. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no dominicano que dice que los policías somos todo y que lo único que tenemos de diferencia es que nosotros los policías tenemos un uniforme y ustedes no también expresó que para ellos ser mejor policía necesitan la ayuda de cada una de las personas a mí me encanta me gusta cuando dicen esa frase de 10 policías que votaron primero soy dominicana mi mamá me pasa un dominicano igualito que ustedes ustedes son policías y se lo demuestro ahora mismo la diferencia es que yo importa el uniforme ustedes no o ustedes no cuidan a sus hijos a su madre a su padre ustedes no cuidan su casa cuando salen esas son funciones de policía ustedes la ejercen ahora ustedes no portan el uniforme ni una arma exactamente entonces lo que nosotros como uniformados queremos es que usted nos ayude a ser mejor policía y eso es sencillo cuando usted vea un policía haciendo una acción incorrecta que no va acorde con lo que usted entiende que debe hacer tenemos mecanismo de control tenemos mecanismo de fiscalización para eso ahí está la dirección de asuntos internos está la dirección de inspectoría general y se puede ahora hacer la denuncia por teléfono podemos hacer denuncia por teléfono usted marca ateripo 7 763 y eso es entonces nosotros somos dominicanos ayúden nos ayuden a su policía usted puede traer suizo para acá como decía y somos los dominicanos que vamos a enfrentar a los suizos entonces eso es algo que nosotros tenemos que llevar a la conciencia y quien como ustedes que una de las funciones o las funciones esenciales que ustedes son de orientar e informar entonces por favor ayúdenme ahí pudieron escuchar todas las informaciones acerca del día de hoy así que por favor antes de que te vayas quiero pedirte que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta también quiero pedirte que compartas el video para que más personas se enteren de todo lo que está aconteciendo en el país y en el mundo ¡Suscríbete al canal!